Como siempre se nos quemaron los frijoles, lo bueno es que no se nos quemó la ofrenda y llegaron, siguieron llegando muchísimas calaveritas, vamos a leer algunas de estas, de hecho una persona que nos pide guardar su identidad, que nos pide mantener su identidad en anonimato, nos manda esta muy bonita calaverita que dice Una mañana soleada de curiosidad la par que estaba, cuando de pronto Lupita, como siempre el chat custodiaba, saliendo de primero estaba, pues quería ver a quien eliminaba, Lupita dijo prepotente, sigue tu camino muerte, por el chat se paseaba y por el pase de eliminada portaba, pobrecita la Catrina, borrada, eliminada, se retiraba, ajale, ajale, que bonita, muy interesante También mi eterna crítica, nos volvió a mandar otra calaverita, Yuli Serep, dice, se encontraba el tío Toño presentando las noticias, el día de muertos, la muerte asustada le dijo, Toñito, no seas gacho, ahí te va un chayotito, habla bien de mí, con todos tus escuchas No, ¿qué pasó, Yuli? Ni a la muerte le recibimos chayote, ni a la muerte misma, nada más al público, al pueblo, ese es el chayotito del pueblo que sí aceptamos, pero ni a la muerte le recibimos chayotito, no, no, no sea así, Yuli, ¿qué pasó? Pero bueno, Fer Ortiz nos escribe, todos los moderadores del programa Sin Censura no previeron el peligro de acercarse a la huesuda, hoy día 2 de noviembre todo será solo llanto, porque Vicente, Toño y David no sabrán ni qué decir, ni que usáramos teleprompter como Adela Micha o como Lili Tellez, Fer Ortiz, no, aquí no hay prompter, ¿cómo, cómo cree? Aquí nosotros no necesitamos ese tipo de cosas, pero lo que sí necesitamos, y ahí no se equivoca, es de esas moderadoras y moderadores, que vaya que nos han echado la mano aquí en Sin Censura, muchísimas gracias a ustedes, moderadoras y moderadores, que se aventaron una larga trayectoria aquí en Sin Censura, y que nos estuvieron mandando precisamente las calaveritas comandados y comandadas, nada más y nada menos que por Madame Kika, a quien le mandamos todo nuestro cariño, gracias moderadoras y moderadores de Sin Censura, pero sobre todo, gracias a usted, público consentidor, vaya día tan interesante, tan hermoso, sigamos celebrando a esos que se fueron de este mundo, pero que nunca abandonaron nuestros corazones. Yo soy Antonio Ruiz, y en nombre de este gran equipo de colaboradores, le agradezco que se haya conectado con nosotros desde tan tempranito, y que siga en línea con nosotros. Por favor, no se olvide que a las cuatro de la tarde, hora del Centro de México, cinco de la tarde, hora del Centro de los Estados Unidos, tenemos un programa especial, llega después Sin Censura Nocturno, uno está viendo Vicente, cómo hace gárgaras para llegar a Sin Censura Nocturno, pero busca él ya estar listo para Sin Censura Nocturno, a las diez con quince de la noche, hora del Centro de México, once con quince de la noche, hora del Centro de los Estados Unidos, le tenemos otro programa especial, y mañana, lo esperamos aquí a las seis con treinta de la mañana, hora del Centro de México, siete con treinta de la mañana, hora del Centro de los Estados Unidos, en lo que cambia de horario, ya ve que va a cambiar el horario hasta el seis de noviembre aquí en Estados Unidos, así que, mientras tanto, celebre, celebre a nuestros difuntos, pásenla muy bien, que le vaya a usted muy muy bien, que Dios lo bendiga, y que Dios bendiga Sin Censura. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.